bueno parte de atrás parte trasera está la parte delantera yo siempre es un vistazo de fuera desde fuera de aquí de un poquito más de lejos para ver si hay por si está descompensado no está descompensado está bien centrado entonces lo suyo es voy a quitar el cable de delante estoy aquí estoy hablando con el mono ahora ya se me cayó el boli otro vez me ha caído el boli, ese ruido que habéis escuchado que se me ha caído el boli como estamos acaba de saltar ahora mismo 30 minutos hemos hecho un vídeo y ahora está en un minuto exactamente un minuto ha pasado justo un minuto bueno a ver lo voy a poner un poco más abajo ahí que he quitado, he tirado la maceta para adelante digo y no veía bien así se ve mejor a ver se podría ver incluso mejor te voy a decir lo retiramos un poquito más así para que se vea todo la maceta entera también así para que ver qué gran maceta lleva lleva una maceta espectacular la maceta es espectacular es un espectáculo esta maceta preciosa el blanco con el verde cuando esté bien grabado de verde ese verde tan clarito los troncos grises maceta blanca precioso precioso el blanco le va muy bien al fico el fico siempre requiere macetas esmartadas macetas esmartadas claritas de color de colores en verde también el verde pero verde con verde lo hacen demasiado pero el azul se pone mucho el verde en los cicos también de eso viene en esas macetas grandes hondas con mucho relieve de donde lo ato en este lado o en el otro si aquí me da en este lado suficiente para atar aquí aquí que va a hacer la fuerza encima de encima del alambre aquí va a ser un sitio bueno para atar a ver he dicho que está bien centrado antes de apretar los troncos tienen que estar totalmente para ver al frente de al ancho de la maceta el frente del alba pues ahí está muy bien voy a quitar aquí el sobrante un poquito de sobrante y vamos a pegarle un apretado se tiene los agujeros muy juntos de abajo tiene apretado tanto de como si como si lo agujero un poquito más ancho de aquí sale de aquí aprieta más fuerte pero no ya aprieta ya está bien no voy a levantarlo porque pesa mucho la maceta pero está bien ala ay lo he partido madre mía y ahora que hacemos porque como no lo puedo enganchar ahora he pegado un tirón tan fuerte mirá que tengo que retirar el brazo malo yo digo siempre que es una bestia una bestia soy salvaje es que es un animal un animal es porque he roto el alambre que bestia y luego me quejo de que me duele el brazo es que esto es voy a desenrollar el alambre liado y como había un poco de sobrante ahora lo voy a enderezar y voy a volver a con el mismo alambre a ver si me llega a ver si me va a estar yo creo que si me va a estar supongo por aquí está un poquito ya me he tocado ya no puedo tirar fuerte porque estoy fuerte ahí lo parto que ya digo es que soy un animal soy un animal salvaje soy una bestia ya soy una bestia soy una bestia una bestia hecha porbo pero una bestia ahora me da lo que tiene peor ahora para apretar aquí a ver como puedo metido la mano ahí porque me ha quedado justo en el centro es más largo voy a apretar aquí al lado pero que porque una parte más larga que otra voy a hacer lo que pueda y lo que me hace es solo que hace cuajarlo un poco nada más y que no esté tan apretado otra vez yo veis digo está casi casi está casi tocado ya y y y y y y lo he pillado un poquito por la punta bueno ya con eso es suficiente ya no le toco más para evitar que se pueda terminar de romper para que se rompa otra vez no lo aprieto más ya lo dejamos como está así así está bien yo diría que muy bien no molesta porque aprieta encima del alambre grueso de 6 milímetros bueno ahora vamos a reponer vamos a reponer sustrato a repletar de sustrato con un alambre le va a bastar con uno se queda solo porque tiene un buen cepillón tiene un cepillón ancho o sea no voy a decir simplemente tenerlo simplemente el árbol pues sujeto que no se vaya a mover con el alambre tocándolo ni un golpe de viento cualquier cosa que no lo mueva a ver un poco más mezclado que lleve mucha gravilla opa como ya que yo no sé por qué he puesto eso encima de la maceta yo no entiendo hago unas tonterías pues ahora le pegamos un buen riego le pegamos un buen riego y se queda plantado ahí ya para 4 o 5 años voy a hacerle un poquito más aquí de gravilla uveza por encima de gravilla uveza por encima bueno ahora palilleamos para introducir todo el sustrato en las raíces en las raíces y sacar todas las bolsas de aire que no queden bolsas de aire siempre un poquito hacia adentro porque está el cepillón lo hemos cortado dentro y así se infiltra mejor el sustrato luego se infiltra mejor en el sustrato viejo lo hemos cortado le quito un poco porque no había mucho cerrado todo hasta aquí arriba elevar y lo enterraron enterito para que para que haga creación de raíces aquí arriba también desde arriba el cepillón más raíces también por encima si hace falta si quiere el próximo trasplante ya pues lo sacaremos más arriba si hace falta y limpiaremos mejor limpiaremos el cepillón y sacaremos a mejor raíces por encima también me gustan mucho las raíces en los ficus están muy bonitas por encima pero no ahora ahora no vamos a hacer ahora vamos a hacer que el árbol vuelva a recuperarse otra vez porque mira la tanda que le hemos dado le hemos dado una buena una buena tunda está duro ese cepillón para mezclar y y En el momento en que pensamos, pensamos en el cepillón, el cepillón viejo, está seco ahora y ahora se abre con el palillo, pinchamos y aireamos un poquito el cepillón que hemos dejado viejo, estaba ya muy fuerte, muy apretado, pues se agujerea un poquito, lo pinchamos, así, clavamos el palillo y esto se afloja un poco el cepillón, el sustrato del cepillón y se airea, también el oxígeno, el riego, el agua, va a pasar mejor también por todo, si lo dejamos que está muy apretado, muy apretado, como sabes recarregar, el agua lo tiene más fácil de salirse por el drenaje nuevo que hemos puesto, que está suelto, más suelto, el agua sale por abajo enseguida, igual no ha llegado al centro del cepillón por debajo, entonces hay que pinchar el cepillón también, para que se afloje, la tierra vieja, pues sustrato viejo, no se dice tierra, de tierra, cosa de Cristóbal Colón, que dijo tierra, tierra, él no lo dijo, lo dijo uno de sus hermanos, su primo, su cuñado, lo dijo Pizarro, Pizarro no sé, que los otros unos que iban con él, con Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, que dice, una historia muy bonita, la de Cristóbal Colón, que, bueno, salió de vuelva, dice, dice Cristóbal Colón, descubrió las Américas con la, con la pinta la niña y la Santa María, que pinta tiene la niña, que, la pinta la niña y la Santa María, Cristóbal Colón salió del puerto a palos, del puerto a palos salió, bueno, no, que no salió a palos, eso lo dice yo, que salió del puerto a palos, que salió del puerto de palos, envuelva, bueno, yo que sé de dónde salió, la cuestión es que dice que salió del puerto de palos, yo creo que fue que salió del puerto a palos y descubrió las Américas, dice, yo he descubierto a las Americanas, y cerró tierra, descubrió las Américas, dice, y cómo, cómo, cómo puede descubrir un, alguien, cómo puede descubrir América, si, si América, cuando él llegó y descubrió tierra, y estaba llena de americanos, si todo lo que había, que era americano, estaba llena de americanos, si estaba llena de americanos, cómo vas a descubrir tú las Américas, las Américas descubrirían los americanos, tú fuiste por allí, saliste del puerto a palos y llegaste a un territorio donde estaba lleno de gente que habían descubierto, que habían descubierto el territorio antes que tú, para descubrir tú América, estaba descubierta ya, la habían descubierto los americanos, claro, y ahora dicen que fue Cristóbal Colón el que descubrió las Américas, las Américas las descubren primero, aquel que llega, que no hay nadie, nadie lo ha visto, no existe vida humana, allí, has descubierto algo, pero cuando aquello está lleno de americanos, cómo vas a descubrir América, Cristóbal, Cristóbal, ay, Cristobita, que te has pasado un montón, te has pasado, yo creo que te has pasado, bueno, tú, fuiste el primero que llegaste a América y viste a los americanos, y saludaste a los americanos, pero América estaba ya descubierta, ya la habían descubierto, lo siento, lo siento Cristóbal, no me extraña que te echaran del puerto a palos, y hay una broma, la historia es muy bonita, la historia es muy bonita, que bueno, hasta aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pegar el regado, el regado normal, a ver cómo está el vídeo, cómo está de tiempo, voy a quitar de aquí la bandeja del medio, porque está molestando a no poder más, aquí, ya ves, cómo está de tiempo, el segundo vídeo, el segundo vídeo está ahora en 16 minutos, buen tiempo, buen tiempo, ¿sabes cómo va a hacer ahora? Mira, a continuación, lo que vamos a hacer ahora, he apretado un poquito más el sustrato, pero ahora al principio el agua no le entrará muy bien del todo, pero vamos a hacer una cosa, a continuación vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a poner aquí así, voy a poner, esto al revés, me voy a llevar, me puse una piedra, me voy a llevar la carretilla aquí, la mesa de trabajo, la voy a poner aquí, así, a ver, y, ¿qué vamos a hacer? A ver, me he puesto demasiado, a mí no se me verá ahí, pero bueno, aquí estoy yo también, yo estoy aquí, lo voy a poner un poquito más para acá, así, a ver, voy a levantar, si se puede, un poquito más, no, voy a dejar ahí, bueno, vamos a regar, párate, mirad un poquito, para darle un poquito más al vídeo, para darle un poquito más de tiempo al vídeo, pues ya que, a ver, y si lo pongo así, es que se come el verde, ah, es del árbol allí, con los elechos que hay detrás del jardín, se come el color del árbol y el contorno, así, más bonito, ah, qué guapo, qué bonito me ha salido, qué bonito me ha salido ahora, bueno, vamos a regarlo, ¿eh?, para que se quede regado, bueno, voy a dar, a ver, dos vueltas a la manguera, con una me basta, ya está, bueno, a ver, fuerza, abierta, aflojamos un poquito, ahora, al principio, vamos a darle despacito, agua despacito, despacito, no, 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 la copa, toda la copa ahora, para cualquier porquería que haya podido quedar, cualquier, y ahora, aspa, absorbe por la hoja, el árbol está ahora sediento, está ahora mismo, está sediento, ahora mismo está disfrutando un montón, como veis ahora un náufrago en el desierto, por ejemplo, o los náufragos son en el mar nada más, no lo sé, es igual, un tío perdido en el desierto, o en una isla, un náufrago también, que no tiene agua, está frito de hacer, y llega alguien, y le da una Coca-Cola, y le da una Coca-Cola fresquita, un genio, sale el genio, y le dice, pide un deseo, pide un deseo, dice, una Coca-Cola fresquita, y sale un tío con una Coca-Cola fresquita, igual le pasa ahora el árbol este, este está ahora mismo, este fico está ahora mismo, igual, igual, igual que un náufrago, pidiendo agua, 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 por favor, agua, agua, le regalan una Coca-Cola fresquita, y dice, no, Coca-Cola no, agua, ¿cómo que Coca-Cola no? Es igual, una Coca-Cola mismo, veis como absorbe el agua, tal y como le estamos echando el agua, bueno, esto hacemos la manguera, con la arcasofa esta, hacemos el efecto regadera, podemos aflojar, apretar más, aflojar, abrir el sorro, así estamos bien con esto, porque apropiamos más el agua, porque no desperdiciamos agua, vamos directamente al árbol, y entra toda la agua de la manguera, va directamente a la maceta, si lo abrimos mucho, se moja por todo, tira agua por todo sitio, menos en la maceta, y así toda el agua va dentro de la maceta, veis, con el sorrito, por ejemplo, así. Ya está saliendo por abajo, vamos a darle ahora una huertecita, seguimos, que siga tragando agua, me veo como sorrea ya por debajo, está sacando agua ya por debajo, y con todo eso el agua la absorbe perfectamente, y es la primera, el primer riego, el primer riego siempre tarda un poquito más en tragar el sustrato, que cuando ya tiene el agua la vía hecha, hace la vía de fuga en el sustrato, y se la chupa mucho mejor, ha sacado también el polvillo, que puede haber todo el polvillo fino, lo saca por debajo, y el sustrato queda mucho más. Me ha despegado ya de obsturaciones en los agueros, y se infiltra el agua, pues bueno, estupendamente, pero ve el sustrato con un buen drenaje, gravillas, muchas gravillas, cualquiera, gravillas son buenas, todas, y una mezcla de turbas, turbas rubias, muy buenas, porque afloja mucho también, es muy floja, afloja mucho el sustrato. Luego con esta magra, pues podemos regar desde lejos, porque la presión nos lleva a ver, a ver, que yo puedo regar desde aquí, desde aquí puedo regar por las plantadas allí enfrente, sin tener que ir allí, por eso son muy buenas estas, las mangueras son buenísimas, las mangueras y no, no la regadera, la regadera nos hinchamos de, nos hinchamos de, para regar, cuando hay que regar tanto, si hay que regar poquito va bien, con la regadera va bien, pero, pero cuando son muchas, muchos árboles, pues hay que, la manguera, la manguera, la manguera, la manguera, un buen, pero siempre con agua buena, que no sea la manguera de, con agua de red de sal, hay que poner un descalcificador, y quitarle la cal al agua, si le quitamos solo la cal al agua, ya el agua es perfecta, perfecta para todas las plantas, y para los bonsais, es perfecto, solamente es quitándole la cal al agua, que es lo peor, así que un buen descalcificador general, en la vivienda, para todo, para las tuberías, para todo, los electrodomésticos, para todo, va estupendo, para lavadoras, va maravilloso, es una maravilla, lo hagamos un poquito aquí ya, voy a refrescar todo esto de aquí también, que hace un, ayer no lo refresqué, las orquídeas también, vamos a refrescarla un poquito, bueno, una vez ya refrescado todo, vamos a limpiar la mesa, que no quede, a ver, tierra debajo, está sucia por aquí, hay que limpiarla esta maceta un poco, pero, es una maceta preciosa, para este árbol, no podía, yo estaba buscando, le tengo que poner una maceta, una maceta muy bonita, guapa, porque se lo merece, este árbol se lo merece, además, esto siempre va a ser, va a ser un recuerdo de, un recuerdo de Tony, como ha sido un regalo de Tony, pues va a estar en mi colección partícula, árbol, que no se va a vender, y que no salga ningún espontáneo, ahora diciendo, Antonio, te doy 10.000 euros por el bonsai, 10.000 euros por el fico, no, no se vende, por 10.000 euros, nada, si quieres, más, más, me tienes que convencer, y si, pero por 10.000 euros, no se vende, este bonsai ahora mismo, alguno dirá, por 10.000 euros si lo vende, no, no se vende, porque 10.000 euros se gastan, y te quedas en bonsai, me tienes que dar 20.000 euros, si queréis, si alguien quiere, este bonsai ahora mismo, este ficus, ficus microcarpan, microcarpa, Tiger band, precioso, el que lo quiera, si alguien lo quiere, 20.000 euros, para que no se fase Tony, Tony Pujol, que me ha regalado los plantones, 10.000 para él, y 10.000 para mí, nos repartimos, el botín, 20.000 euros, si alguien lo quiere, pues aquí está, y se lo mando donde quiera, que yo digo que yo no mando, yo no hago envío, no envío, pero por 20.000 euros, si es necesario, hago un esfuerzo, hago un esfuerzo, y no se me ve, porque estoy de pie, y me parece que no se ve, pero yo de aquí no veo la cámara, estoy diciendo que por 20.000 euros, si lo vendería, he dicho que no se puede vender, pero claro, todo tiene un precio, ¿no? Estoy muy serio, parece que lo estoy diciendo de verdad, esto, no, formará parte de mi colección, pero eso es lo que he dicho, que Tony seguramente estará de acuerdo conmigo, los regalos no se venden, ni se regalan, pero Tony Pujol seguramente que estará de acuerdo conmigo, que si alguien dice, ahora, por llevarle a contra el Antonio, para que no diga que no se vende, para que no diga, 20.000 euros, me da 20.000 euros, y Tony va a estar de acuerdo seguro, y vamos a repartir los dos, vamos a repartir, pues 10.000 euros para él, 10.000 para mí, bueno, mira, nos quedamos sin el arco, pero bueno, ya conseguiremos otro, da pena, pero bueno, por 20.000 euros, vale, venga, se puede hacer un esfuerzo, que muchas gracias, muchas gracias, bueno, estoy de broma, porque estoy esperando que se acabe el vídeo entero, casi, 27, faltan 3 minutos, por tanto, muchas gracias, un abrazo, yo creo que sí que se veía bien de pie de mí, muchas gracias, un abrazo, espero que os guste, mi último trabajo, vaya proyectito, vaya proyectito, más bonito, precioso, no se puede hacer más guapo, que rico, más guapo hemos sacado, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos, y hasta mañana, y hasta la próxima, even vamos ver, Gracias.